No se puede grabar lo que se desconoce y de hacerlo afectará el principal motor de la economía mexicana después del petróleo y las remesas, además de que en muchos casos las gratificaciones llegan a ser más de la mitad del ingreso del trabajador, advirtió Mario Machuca Sánchez, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Benito Juárez, quien alertó que la idea de grabar las propinas es disparatada. De entrada, desmintió el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que ante la hora de desaprobación nacional a su pretensión emitió un comunicado en el que quiso acallar las protestas diciendo que no es que se vayan a cobrar impuestos por las propinas percibidas por los trabajadores, porque eso siempre ha ocurrido. La propina nunca se ha grabado y de hacerlo generaría un problema, sostuvo el líder sindical. ¿Por qué? Porque la ley la considera hace años parte del salario y el artículo 95 del Impuesto sobre la Renta, el ISR, señala que en el caso de las gratificaciones, el patrón debe hacer un cálculo sobre la misma para las retenciones convenientes. Tributariamente la ley yo la entiendo como que tú me puedes cobrar mis percepciones cuando son un derecho adquirido, llámese salario o llámese prestación. Pero si hoy en día las propinas no son obligatorias, son voluntarias, incluso contrario a esta posición del SAT, la Procuraduría Federal de Consumidor, la Profeco, ha llegado a clausurar restaurantes o centros de consumo de algunos hoteles por el hecho de haber puesto el porcentaje de propina incluido en el cheque. Machuca Sánchez indicó que ello, pese a que en la mayoría de ocasiones no ha sido una cuestión obligatoria, sino una costumbre establecida que en un momento interrumpió la Profeco, su pena de clausurar el negocio si se hace un cargo no autorizado debido a que la propina es voluntaria y el cliente la puede o no dejar. En ese sentido, indicó que eso no se puede considerar un ingreso o prestación, por tanto, no puede ser sujeto de gravar mientras esté en ese término. Y si se pretende que se paguen impuestos, habrá que copiar lo que sucede en Europa y Estados Unidos, donde la propina y el porcentaje están establecidos por ley. No se paga impuestos sobre las propinas porque no hay una, hasta la fecha no hay un cálculo que tú puedas promediar porque nadie lo puede justificar. En una iglesia la gente que va y contribuye para que las iglesias crezcan, puedes llamarle diezmo, puedes llamarle simplemente lo que pones en la urna o a la hora que pasa el monaguillo con su bolsita. Eso no es un ingreso para la iglesia, no es un ingreso que tú puedas calcular porque tú no sabes cuántas personas pueden poner y cuánto. Y como no es un ingreso porque no es una prestación, no tiene por qué tener una tasa impositiva y alertó que si el SAT se empecina en grabar las propinas se afectaría gravemente al destino porque es el principal generador de turismo y divisas por el mismo concepto del país y, por ende, donde más servicios se prestan. En cuanto a la cantidad de trabajadores que reciben propina en la entidad, dijo que es difícil saberlo con exactitud, pero en porcentaje representa poco más del 75% de los asalariados del estado de Quintana Roo, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía serían 654.548, pues la población económicamente activa es de 872.731.